Los países anglosajones son un modelo liberal extremadamente salvaje. Son los países anglosajones, Reino Unido, los países con un modelo más marcado de familia tradicional, en el que está claro que los hombres son los sustentadores económicos principales del hogar. No hay servicios públicos para el cuidado, por tanto, si las guarderías son privadas y son muy caras. El 50% de las mujeres trabajan a tiempo parcial en trabajos de muy pocas horas, de 20 horas y de muy mala calidad, cosa que conducirá posteriormente la jubilación a mujeres jubiladas pobres.